¡Es el rumbo! Buenos días. Muy buenos días, República Dominicana. Vivimos el 10 de agosto. Hoy es martes. Gracias a todos y a todas por acompañarnos cada día en este rumbo del país. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Peña, que abre el programa a las 6 de la mañana de manera magistral. Y nos deja listo el escenario para continuar el equipo completo hasta las 10 y 30. Gracias a nuestro equipo técnico, encabezado por los dos más laboriosos. Don Isidro Labur y Ismael García. Ellos son los responsables del control técnico de este asunto. Y, además, rumba 98.5, premio en 101.1 para Santiago y todo el Cibao. Y en la mañana bien temprano, el ingeniero Peña está a través de Telefuturo, Canal 23. Gracias al equipo de las 7, Patricia Arache, Fafa Tavera, Francis, Jorge, Don Domingo Paez y un servidor que compartimos con ustedes hasta empalmar con el recetario del doctor Guerrero Heredia, que también le da un plus a este rumbo de la mañana. Hoy, 10 de agosto, señores, saben, hoy, 10 de agosto, pero del año 1897, casi cerrando el siglo XIX, un farmacéutico y científico alemán hizo un descubrimiento formidable. Descubrió al que llaman el embajador de los medicamentos, la reina de la humildad médica. Un día, como hoy, se descubrió el ácido acetil salicílico. Tan famoso y tan reconocido con el nombre común de aspirina. La aspirina, anticoagulante, antiinflamatorio, antipirético y analgésico y antiagregante plaquetario. Y a partir de ese descubrimiento se hicieron otros también derivados de la potencialidad y de los usos que tuvo ese ácido tan necesario para los descubrimientos posteriores. Bueno, señores, las informaciones y es la tormenta FRED. La tormenta FRED que podría pasar muy cerca de nosotros mañana miércoles. Hay 13 provincias en estado de alerta. Y hay que estar atento a todos los mandatos y las informaciones de los órganos de vigilancia y de defensa civil. El COE, ONAMED, defensa civil. Porque este año ha sido y será muy activo en fenómenos meteorológicos que incluyen huracanes, tormentas y ciclones tropicales. Estén atentos y no debe perderse una vida. Dicen que lloverá mucho y que las aguas alcanzarán entre 75 y 100 milímetros. Eso significa mucha agua e inundaciones. Así es que, a trabajar los órganos de socorro y a evitar con antelación la pérdida especialmente de vida. Nuestros atletas. Fiesta y recibimiento para los muchachos que pusieron en alto el nombre del país. Que trajeron medallas. Y se festejará en grande, además del pago del dinero que asciende de casi a unos 50 millones de pesos. Son 47 millones de pesos. A entrenadores, asistentes, federaciones y los atletas. Señores. Se le dará entre 8 y 9 millones a esos muchachos. Les cambiará la vida a atletas muy pobres. El Ministerio de Deporte y Recreación le hará una fiesta. Eso está bien. La mayor agraciada será la carismática y ya querida del pueblo. La hija del pueblo dominicano, Marileide y Paulino. Que tuvo plata en 4 por 400 y también en 400 metros planos. Ella junto con Anabel Medina, Lidio Félix y Alessandra Nogando. Mixto 4 por 400. Ahí estará. También sacaría a Bonat, quien recibirá 8 millones de pesos. Y Chris Mary Santana, la pesita, que ganó bronce, 6 millones de pesos. Es, pero es muy, pero muy motivador e inspirador que esos muchachos reciban esas bonificaciones por un esfuerzo tan grande por este pequeño país, donde compitieron más de 200 naciones. Y quedamos en lugar 68, Isidro. Con 5 medallas. También fueron tomados en cuenta entrenadores y asistentes que recibirán 200 mil pesos por la medalla de plata y 100 mil por la de bronce. Eso está bien para los entrenadores que tanto se fajaron. Las gratificaciones incluyen un 10% adicional para los deportes de conjunto. 10% entonces para los muchachos de béisbol y también para los que corrieron el relevo. Tremendo papel que hicieron estos chicos, pobres y humildes de la patria. Bueno, y ayer a otra fiesta, pero esta fue de préstamo. Esta la hizo el famoso Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene muy buenas condiciones. Y que es un banco regional, porque es de Centroamérica. Pero es otro préstamo. Se trató con el Banco Centroamericano de Integración Económica. El metro de Santo Domingo está Santiago, que pudiera ser un monorreal. Y también otras cooperaciones. Hay información de que se está haciendo un estudio a propósito. De un tren que vaya desde la capital hasta Santiago. Y quizás a Montecristi. Un tranvía, un monorriel o un tren. No sé cómo se llama, pero el estudio se está haciendo. Entre tanto, el estudio de la capital del monorriel está casi listo. Alguien me dijo que se ha hecho un rediseño. Este llegaría hasta el aeropuerto, desde aquí al aeropuerto. Atravesaría toda la 27 de febrero desde el 9. Y llegaría hasta el aeropuerto. Eso sería un palo. El que haga eso se casa con la gloria. Y nos saca todo ese carruaje, ese desorden, esa barbarie que vivimos. Los que habitamos la capital. Eso sería el palo del siglo. Un monorriel que saque un sistema del siglo XIX de transporte. Y eso no se usa en ninguna capital del mundo. Pero aquí estamos llenos de carros. Ahora habría que buscar la alternativa a esa gente. Eso lo digo en otro tenor. ¿Qué harían entonces todos esos choferes? Bueno, se le busca alternativa, trabajarían en el mismo sistema. Tendrían su seguridad social, su salario fijo, su cotización, ¿verdad? A la TCS y protección solidaria. No estoy diciendo que lo saquen y lo manden al zafacón. No jamás. Pero de que no sirve ese sistema y que es una barbarie ofensiva hasta la dignidad. Eso hay que sacarlo de fuajo, de raíz. Además que ahí está la gente más indeseable del mundo. Ofenden, se meten en rojo. Las rayas cruzan de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Te chocan. No, 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 no. Eso es insoportable. El monorriel que llegue hasta el aeropuerto. Pues sería para la historia, Isidro. ¿Qué tú dices? Tú nada más dices que sí. Como un muñequito que yo tenía en el carro que decía así con la cabecita. Sí, sí, sí. Ya tú me tienes harto con el sí, sí. Entonces, hay otro monorriel para Santiago. El metro que llegaría hasta los Alcarrizos, ya se contrataron 24 vagones. Tú lo sabías, ¿verdad? Vienen 24 vagones, sí. Y los teleféricos que alimentarían al metro en los Alcarrizos, de esa cantidad enorme, ahí viven 300.000 personas. 300.000 personas de los Alcarrizos saldrían entonces al metro, que estaría ahí mismo, en el cruce. Y también acabaría con el desastre y los tapones del 9 y de la autopista Duarte, que es insoportable. El que haga eso le ha hecho un servicio al país enorme e incalculable. ¿Podrá hacerlo el gobierno? ¿Dónde están los recursos? ¿Hay que coger los apretados? Sí, yo estoy de acuerdo para eso, sí. 77 veces 7, dice la palabra. ¿No es así, Isidro? 70 veces 7. Pero hay que salir de este cabo y este desorden inhumano. ¿Cuál sería la modalidad? Otro tema a discutir. ¿Bajo cuáles condiciones? Criterios. Y la inversión. Pero hay que modernizar esto. Esto no puede tener un transporte público para una persona que anda en un carruaje, que monta cinco gente, entapona la calle, va, contamina. No, 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 no. Yo no quiero ni pensar en eso. Pobre gente que sufre. Estos tres millones que viven en la capital. Y el pollo se dispara porque la gente abandonó el cerdo. Claro, es una ley elemental y básica de economía primaria. Si un rubro, artículo, producto se escasea o se afecta, se recurre al otro. Y entonces se produce un aumento de la demanda y ahí viene el problema del agiotismo y la especulación. Porque el capitalismo no tiene rostro, no tiene patria, no tiene bandera y empieza a especular un pollo si en peso la libra. ¿Qué crimen? El gobierno tiene que inundar, como dijo Carlos Peña ayer, inundar al país de pollos, que anden volando los pollos congelados. Para que estos abusadores no abusen de una población indefensa. Se tardaron mucho, fueron lentos, tímidos, timoratos y hasta cobardes. Metan pollos por arriba y por abajo a ver qué van a hacer. Esto es bárbaro. Bueno, se consigue más barato, se ingresa más barato, incluso de excelente calidad. Pollos que parecen pavo, Isidro, en Nueva York, yo lo he visto. Unos pollazos con cédulas de identidad y electoral. Oh, pero claro, entonces ahí se acaba el abuso. Pero el gobierno yo no sé qué le dio. Fueron lentos con la fiebre. Lento Limber Cruz. Le llaman Limber el lento cruz. Fue lento con el tema de la porcina y ahora con la meta, apoyo por arriba y por abajo. Aire, mar y tierra. Y dice de cuento. Entonces, hay escasez y lógicamente especulación y aumento de precios. Porque ellos siguen teniendo los mismos ingredientes, siguen utilizando la misma sustancia, pero entonces lo disparan. Disparan el precio. Eso se llama especulación, agiotismo. Y eso es abusivo. El programa Mi país seguro, creo que se llama así, aplicado en Cristo Rey, ha tenido efectos mitigantes, ¿no? Ha disminuido la delincuencia, sí, es cierto. Ha disminuido los hechos de violencia, es cierto. Se han recolectado muchas armas en esa zona. 300 sujetos entregaron el arma voluntaria, ilegal, y unos 1,400 se han recogido en esa zona y otros lugares por intervención de la autoridad. 1,750 armas, 1,750 armas, ilegales, limadas, en manos de, imagínese usted, el que tiene un arma ilegal. Entonces, se ha recuperado eso y se ha intervenido Cristo Rey. Ese programa que es piloto se va a extender al Distrito Nacional, a varios lugares, la sursa, creo que la sursa, la puya y el ensanche la fe. Y también a San Francisco de Macorí, que ha dado muestra de tener un índice de violencia muy explosivo, ligado a armas de fuego, dicho sea, en los últimos tiempos. Entonces, se sigue evaluando el modelo y se sigue implementando por territorio. Hay que decir que en materia de política criminal, los programas se deben de asumir en una especie de mapeo o cartografía, no como se hacía en el pasado. Ah, el programa Barrio Seguro, todos los barrios igual. No, porque los problemas de los barrios no son todos iguales. Por lo tanto, tú tienes que intervenir con modalidades distintas y con alternativas diferentes. Ah, que programa Seguridad Democrática, todos los mismos parámetros para todos los mismos lugares. No se puede. En algunos lugares, pero domina el microtráfico. En otros, la violencia por armas. En otros, el robo callejero. En otros, el delito ya organizado a más alta escala, por ejemplo, el robo de vehículos. En otros, ratería barata de quitar cartera. En fin, entonces los modelos de intervención de la política criminológica del Estado deben de ser adecuados y ajustados a la realidad de cada lugar, de cada jurisdicción. El que está dirigiendo eso sabe en lo que está. No estoy diciendo que vaya a ser un éxito. Estoy diciendo que la manera de intervención es correcta. Se va interviniendo con la característica propia del lugar. Tengo una información, por ejemplo, atención, atención país, en San Luis y en un municipio del país, no sé cuál, se va a aplicar un modelo diferente de intervención para dar respuesta a problemas de delincuencia y violencia. No siempre se tratan igual, ni son la misma cosa. Una cosa es la violencia que estalla de forma intrínseca por la convivencia y los problemas de armonía social y de falta de cohesión. Y otra es el delito que sale a atacar la propiedad, la persona, etcétera. Ojalá, ojalá, esos programas vayan acompañados del principal factor de prevención, el programa social. Ya lo decía el maestro Dorado Montero, lumbrera del derecho español de principio del siglo XX. La mejor política criminal es la política social, decía el maestro Dorado Montero, joya del derecho español, clásico del derecho en cualquier lengua. De esa escuela que compartió el maestro Luis Jiménez de Azúa, para mucho el más grande penalista de la historia en cualquier lengua, don Luis Jiménez de Azúa, un hombre tan grande, tan brillante, tan humanista, tan intelectual, presidente en el exilio de la República Española, cuando perdieron la guerra. Un hombre tan grande que dijo un penalista sobre él, si se quemaran todos los libros, si se quemaran todos los libros y solo quedaran los de Jiménez de Azúa, el derecho no ha perdido nada. Uy, me envían una foto de la villa de Doña Emilia del año 1895 en Montecristi. Está deteriorada totalmente, abandonada. Ay, ¿por qué abandonamos los monumentos? Ay, qué país tan desmemoriado. Ay, desvencijada. ¿Por qué abandonamos todo? ¿Por qué los monumentos se caen? ¿Por qué el patrimonio arquitetónico se deja que se derrumbe? San Pedro, Puerto Plata, Samaná, Santiago. ¿Por qué lo van dañando? ¿Por qué no se conserva la memoria histórica como todos los países del mundo? ¿Por qué no se guardan esos lugares? La casa de Mella, la de Sánchez, la de Duarte, la misma de Lili. ¿Por qué la sede deja que se dañe todo? ¿Qué falta de todo? ¿Qué ausencia de educación? ¿Qué caída de la cultura? Los pueblos pobres son pobres porque no piensan, Isidro. No, porque no tengan dinero, recursos económicos. Y veo que una convocatoria huelga en Navarrete. Ay, esos muchachos, pero por Dios. Pero en nombre de Dios. ¿Qué es lo que buscan? Cerrando esa calle que va a la línea y ya creando un carro y no resolver nada. Es una lucha. Se lo digo yo que me pasé mi juventud. Y parte de la vejez también quemando goma, Isidro. Y haciendo protestas. Pero es que eso no es... El luchismo no lleva a ninguna parte. La lucha que afecta a la comunidad y al pueblo no sirve. Si el pueblo no está vinculado y no participa de ella, no sirve. Los procesos solo tienen sentido cuando el pueblo se adueña de ellos. No tiene sentido. Usted dice que quemamos una goma aquí solo para entorpecer y crear un caos. Usted no tiene tres gentes que la apoyen. Pero usted entorpece el desenvolvimiento de una población. No, 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 no. Eso no es ni en lucha ni en nada. Se lo digo yo. Que caí preso varias veces. Y que no abandono la lucha. Y que si hay que cerrarse, cierra. Pero tiene que ser con el pueblo. No otra gente decidiendo. ¿Y quién ha dicho que la lucha se decreta? Y ayer tocábamos en el programa traído por el señor Páez. Señores, este sea un tema preocupante. El problema del cambio climático. Proyectan que el Caribe experimentará temperaturas elevadísimas, sequía y también inundaciones. Va a aumentar el calor, la concentración de CO2. Se va a trastornar el clima y se va a trastornar el sistema. Para muchos científicos de todos los órdenes, el problema humano ya no es la guerra, ya no es el hambre. Ni siquiera la desigualdad que cada día puede mejorar en el ámbito de la equidad y de la inclusión. No. El problema humano mayúsculo es el daño al planeta. El informe de cambio climático 2021 prevé un aumento del mar y grandes inundaciones. Las olas de calor serán mucho más prolongadas. Y los tiempos de lluvia serán incontrolables. ¡Ay, Dios! ¿Qué nos espera? Hoy escribe Inés Aispum. Una derechita brillante. Creo que ella, ¿no? En Diario Libre. El planeta nos matará a todos. Es el mismo planeta que va a acabar con nosotros. También las enfermedades, los virus y las bacterias se destaparán porque el desorden en el clima produce una alteración de las llamadas comunidades bióticas. ¿Y qué son las comunidades bióticas, Isidro? Todo ese grupo de microbios, de virus, parásitos y bacterias que viven en determinadas condiciones, al producirse esos cambios bruscos, alteran y afectarán la salud. O sea, que nos esperan días grises y oscuros, como las siete plagas de Egipto. ¿Las recuerdas, Isidro? Son ocho con los ladrones de República Dominicana. Tú ves. Siete plagas, dice la Biblia, y los ladrones del país. Ocho. Entonces, si no se pone atención al cambio climático, si no permitimos que la foresta siga siendo esa mampara y sombrilla natural para amortiguar las aguas y para refrescar el ambiente, si no cuidamos nuestro ecosistema, vamos rumbo a la debacle. Señores, Luis Peña Valdés tiene un nombre como de director de una institución financiera, ¿no? Bueno, este pobre hombre duró 12 años preso sin un expediente. Y en un proceso de vacunación contra el COVID en la Victoria, Luis Peña, de 55 años, le pidió, por favor, investigue mi caso, yo no tengo expediente. Tengo más de 10 años preso y nadie me acusa. Me trajeron porque yo una vez le fui a cobrar a un constructor y él buscó a unos policías y me trancaron para siempre. Esa es su historia, ¿no? No sabemos hasta dónde sea del todo cierto. Sí es cierto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza nuestro amigo María Mercedes, ¿cómo se llama? Manuel María Mercedes, amigo nuestro de toda la vida, se encargó del caso, lo llevó a Procuraduría y cuando investigan, el hombre no tiene ni archivo siquiera, no está en ninguna parte asentado. Parece que fue un acto de fuerza del constructor. En el que se involucra Ministerio Público Ricardo. Claro, ¿por qué el Ministerio Público es que lo manda? Es que lo manda, es el caso. ¿Y con qué lo mandó? Es el caso del chofer que tiene un año y pico con una medida de cohesión. Y debe haber más. Y muchísimo más. ¿Sabes por qué? Es arbitrariedad, abuso. Como un infeliz, lo agarran y lo mandan para la casa. El constructor le dio unos cuartitos al fiscal y el fiscal lo enterró, pero nadie va a investigar a ese fiscal y ellos van a disfrutar de la impunidad. Diablo. Pero fue un fiscal y hay dos ficales envueltos en esas dos vagabunderías en las que tú estás denunciando y en las que yo tengo como seis meses denunciando. Pero qué abuso, Dios mío. Qué crimen. Ni siquiera un papelito de acusación. Lo mandan así en blanco para que se joda. Pero la familia no lo reclamó. Nadie lo denunció. Eso es un infeliz. Ni él mismo. Ni él mismo. No pudo haberse sentido en una información. Y ahí está él, el pobre, así como entre el sufrir y llorar, el reír y llorar, diciendo, pero es que yo me cansaba de decirle, averigué mi caso, que no me han llevado a ningún sitio. Nadie le hacía caso al pobre hombre. Doce años preso así. Pero uno lo metió, uno lo metió, y hay que investigar quién lo metió a la cárcel. Pero es que no lo mandan sin una orden del Ministerio Público. Hay que investigarlo porque ese cabrón, perdóname, o esa cabrona, tiene que ir a la cárcel igual que él. ¿Por qué? Porque le dañó la vida a un ser humano. Y sacarlo del sistema. Y que le negó el pago de su dinero. Bueno, pero eso es lo menos, porque a lo mejor es ocho mil pesos, siete mil, miserable pesos. Pero tú sabes lo que meter un año a un tipo en la cárcel, tirarlo ahí, sin nada. No, pero señores, oigan esto. Luis fue a la casa de un ingeniero, al que solo identifica como Moreno. ¿Habrá Dios cuánta gente? Le había hecho un trabajo y fue a cobrarle treinta y cinco mil pesos. El hombre, como respuesta, que le debía trabajo de albañilería, porque él es albañil. Le dijo, no te preocupes, pero la hija del ingeniero nunca salió de la vivienda y lo que hizo fue llamar a la policía. Se presentaron agentes de Sabana Grande de Boyá y allí lo llevaron donde pasó la noche. Al día siguiente fue conducido a la sobreplobada cárcel de la Victoria en el distrito municipal homónimo, sin pasar por ante un juez ni ningún expediente. Lo llevaron derecho. Solo indicaron que el expediente de Luis llegará más adelante. Oye, pero también el de la cárcel es un abusador. Usted no puede entrar a nadie ahí sin un documento. Dios mío, fue una forma de secuestro que hizo ese señor conmigo, dice el pobre Luis. Comía lo que le daban los otros presos de caridad, porque la familia, ¿dónde estaba? Dicen que el hombre tiene poder. Esa gente campesina vive trabajando en su campo sin problema. Su madre lo visitó una vez, pero al verlo detenido le afectó. Y después la señora murió. Ay, Dios. No, no, no. Es una cosa que es lo que rompe el alma, domingo. Pero yo quiero irme para la institucionalidad y yo te estoy dañando tu comentario. Pero, Ricardo, es que aquí hay una cosa que se llama, hay una institucionalidad que se llama Ministerio Público que existe para eso. Y se pasa lista, se pasa lista. Pero que existe para eso, para evitar que ocurran situaciones como esa. Y sin embargo, lo que hace es involucrarse produciéndola, porque eso es lo que hacía Jean Alain. Y legitima esa barbarie con su silencio y su falta de acción. Un crimen de esa naturaleza. Ayer, ayer hubo 130 contagios. Hicieron 5.000 pruebas. Solo hubo 130 contagios y no hubo muertes. Es una noticia tan positiva, pero es tan delicada. Porque la gente ha salido como si estuviera preso. Señores, usen su mascarilla y vacúnense lo que no lo han hecho. Vamos a hacer una pausa Isidro y regresamos con el comentario de cierre.